San Francisco del Oro es tan grande como su gente. Devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el profesor Santiago Flores, presidente del Comité Municipal de Fútbol, quien, por cierto, nos está mostrando el trofeo que van a pelear los niños en este mundialito que acaba de iniciar hoy con una inauguración muy bonita y sobre todo con la presencia de todos los equipos. Profesor, otro éxito, igual que el del domingo. Ahora, soy Santiago de inauguraciones flores. Pues mire, este es el llamado de venir a organizar esto. La reingeniería del fútbol está en marcha. Tenemos que sentar las bases y les doy una exclusiva. Próximo año Parral va a contar con fútbol profesional. Y de aquí vamos a detonar porque necesitamos tener quien alimente ese equipo, la organización. Hay una empresa que está apoyando, está el municipio, algo bueno, como dice el licenciado César Peña, algo bueno va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Fútbol profesional en Parral. Eso es lo que va a pasar. Y a nombre de la presidencia municipal, hago extensivo esta nota, esta noticia, que vamos a empezar a trabajar con el proyecto de fútbol profesional. Porque es la enmienda del presidente de fomentar esto, de sacarlo más allá de nuestro municipio. Y bueno, pues qué bueno que estamos en este momento de apertura de eventos, de torneos. Y viene la cereza del pastel, que sería el fútbol profesional. ¿Sería esta categoría tercera fuerza? Sí, tercera división profesional. Sí, tercera división. Sí, tercera división profesional. Y de ahí partiría nuevamente detonar que el fútbol de Parral esté en los primeros planos a nivel nacional. Esta inauguración que pone con el que arranca precisamente el mundialito, es, vamos a decir, el inicio de las fuerzas básicas para el comité municipal. Sí, exactamente. Esto es la motivación de que los niños vean a los jugadores, estos niños que están participando en el mundial, tengan las aspiraciones de ser futbolistas profesionales. Y para eso vamos a tener el paradigma del equipo de Real de Minas de Fútbol Profesional, para que ellos en un sueño, en un mañana, también quieran formar parte de ese proyecto, de ese equipo. Y mire, aquí tengo un trofeo, esto va a ser lo que se va a disputar, es el mundial de Qatar. Y no queda en este mundial en estas semanas, no. Se queda, todos estos equipos van a quedar ya como la Liga Municipal de Fútbol Fuerzas Básicas. El torneo va a tener la duración de un año, le vamos a sacar provecho a todos sus uniformes, a su organización. Entonces ya la Liga en este momento detona las fuerzas básicas a nivel municipal, que quiero decirles que después de 15 años no había equipos de niños, y bueno, pues qué manera de iniciar con el pie derecho, con 32 equipos, y eso detonamos la Liga de Fuerzas Básicas, y así se queda el proyecto, y lo que viene adelante, les digo, es algo bueno lo que va a suceder. Así es, un buen apoyo de dinero artiscal, la presidencia pone también sobre el proyecto de arena, el comité municipal absorbe toda la responsabilidad, pero esto creo yo que es para bien. Sí, es un trabajo en equipo, presidencia municipal, este tiene también tener esos contactos con las diferentes empresas, esta titán se abraza ese sueño, esa propuesta que le hace el licenciado Peña, nosotros, como usted dice, pues nosotros colaboramos en el diseño, en la estrategia, en la programación, y bueno, en equipo y unidos y organizados salen estos eventos, yo creo que trabajarse por separado a nadie nos es redituable, dicen que mejores son dos o tres que uno, y aquí lo estamos aplicando, que se estén llevando a cabo las propuestas, y que nos estén dando oídos, sobre todo ahí en el departamento del deporte, con el ingeniero Gabriel, nuestro amigo René, pues también conocen de esto y nos han apoyado en todo momento, y bueno, son parte de nuestro equipo, somos un equipo ellos a nivel presidencia, instituto del deporte, y nosotros como Liga de Fútbol Real de Minas, pues estamos en coordinación, y ya le digo, se suma la empresa Titán, y la presidencia municipal, pues es la que lleva a cabo la batuta, de esta organización. Correcto, Tocayo, pues algo que quiera agregar para Furia Gris, que está siempre en los deportes. No, no, agradecer, yo creo que Furia Gris está dentro de los mejores eventos, y de los mejores eventos, qué bueno que está dentro del fútbol, y pues agradecerles ese trabajo que realiza usted, el licenciado Urquidi, para estar difundiendo, y pues bienvenido, y ojalá que sean más inauguraciones, más eventos, y estamos en contacto con los medios, y este es uno de los medios que más difusión le está brindando al fútbol, y pues esto es de agradecernos, en nombre de la Liga de Fútbol, en nombre de mis colaboradores, pues estamos 100% agradecidos por la difusión que se le está dando, a los eventos que estamos organizando, y que haya mucha Furia Gris, por mucho tiempo. Muchas gracias y suerte. Sí, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!